Porque la historia del arte nacional lo confirma. Porque diversos artistas con su talento contribuyeron con la cultura de nuestro país. Porque el arte es comunicación, es sentimiento y emoción. Aquí comienza. Una ventana al mundo para difundir y promover nuestros artistas nacionales. Dirección y conducción general Nery Nelson Nery Nelson Hijo, qué emoción, qué alegría. La verdad que sí, Marieta. Qué cosa de loco. ¿Cuánta gente va a venir hoy al primer programa del Galpón Cultural? La parrilla cultural. Ah, no era el Galpón Cultural. Se ve que no tomé la pastilla y me está haciendo mal. Estoy nerviosa en realidad. Los nervios me están matando. A mí también. Dice que viene artista reconocido. Sí. Y después viene invitado. Efectivamente. Pero digo, hay que tener cuidado con uno. ¿Con quién? Con Enrique Peña. Dice que pase y te parte la pata. ¿Vos decís que sí? Sí. Es capaz que me hace un favor que yo ando jodida la carita. Es capaz que me la endereza. Tienes razón. ¿Qué más va a venir? Charly, Charly. Charly Gut. Charly Álvarez. No. No, tampoco. Cantante, él. ¿Qué? Cantante. Cantante. Un cantante muy pegajoso después de que te toca. ¿Un chicle? De mayonesa. De mayonesa. Eso no es pegajoso. ¿Cómo que no? Te queda pegajoso. Te queda todo así. Bueno, está tenés razón. Él viene también. Él viene. Charly Sos. Lo vamos a ver acá en vivo hoy. Acá. Con todo su pelo largo, mojado así. No me digas. Sí, señor. No me digas porque me pongo mal. ¿Ah? Se me suben los calores. No, no. No. Imagínate. ¿Quién más viene? También viene una inminencia del canto uruguayo. ¿Quién? Cacho la bandera. No. Sí, señora. ¿Quién es Cacho la bandera? Sí. Ahí está. Así que tenemos buenos invitados. Cuando eran jóvenes. Buenos invitados. Hay comida de verdad. De verdad. Yo pensé que iba a ser una fotito pegada así. Dijan, vengan, chupeten la foto y se van. Sí, no, no, no. Es de verdad. Lo único que está faltando es morrón, ¿viste? No hay morrón. No hay morrones. Pobre, sí, obvio. Vos, imagínate, ponen dos morrónes arriba de la pared y llegan a tan quiebras. Sí. No puede salir este programa al aire si ponen dos morrónes. Tienen que vender las cámaras. Claro, obviamente. Imagínate vos. Pero bueno, es lo que hay. Querido, vamos a buscar a esta gente porque estamos tan lejos. ¿Quién será el primero? No sé quién vendrá, pero el que venga se va a sorprender cuando vea esta hermosura. Es toda esa carne de latina. Claro, mira cómo soy nadadora profesional. Latina Ferreira, parece. No soy nadadora profesional yo. Nada de pecho y nada de espalda. Es percha, percha. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a esperarla, me parece que viene por allá, mirá. No, 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 viene por acá. ¿Qué pasó? Perdona que te grité. Me olvidé, vení, vení. ¿Quién te olvidó? Yo creo que me confundí de nombre, ¿sabes? Viste que nombramos el... Andrique Peña. Ese mismo. No, no es ese. No, ¿quién es? Viene el otro. El otro. El otro, el que debe... ¿El rayado? ¿El que se agarraba a piña Andrique Peña? Exactamente, el Odurio Trayán. Vamos a recibir lo que es él. Ahí va. Vení, Odurio. Pasá, amigo. Vení. ¿Qué le pasó? ¿Le pasaron? Ah, se cortó el pelo, lo pudo atrasar. Sí, se pasó la fe y está bien la cabeza. Pero me parece que están confundidos. Vienen los hijos de Dios. ¿Eh? No tengo más que... Ah, con eso que ahora sí. Son actores ahora. Son actores. Ah, son actores. Son actores. ¿Actúan? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Hacen teatro y todas esas cosas. Somos los hijos de Dios. ¿Ustedes quiénes son? Los hijos del diablo. Claro. Ah, imagínate. Claro. Yo soy la madre de esta. Y yo soy José. Un placer. Encantado. El gusto es tuyo. Muchas gracias. ¿A dónde vas? Vení, dame un besito. Por lo menos acá. Dame, vení y besame. Me tiene miedo. ¿Para mí qué le gusta? Pero para que Peña te tenga miedo a vos, imagínate cómo debes estar. Claro, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si recibimos a alguien más. Ya arrancamos pésimo con los nombres. Pero bueno, no importa. Vamos a ver si viene alguien más. Vení. Bajá, vamos a llamar. Llamar. Le sigue. Le sigue. Le sigue. Ahí está. Uno más para atender. Ahí está. Se viene despacito. Se ve que tiene artrosis este muchacho. Sí, sí. Tiene muchos años, viste. Claro. Tiene muchísimos años. ¡Mirá quién es! ¡Bien! ¿Cómo anda? Este sí me besa. Ahí, ¿cómo anda? Ah, está ahí. Señor, trazaste. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. El combustivo rey. ¿Sí? Sí, sí. Vino un muchacho que tiene poco pelo, ojos celestes. Sí. Amigo tuyo. Gordito. Gordito, si le descontase el IVA, gordito. Pero vieron que con los ojos celestes que tiene. Gana con eso. Gana, ahora en el teatro está ganando. ¡Gana! En el fútbol perdía conmigo. A mí me comentaron algo. Yo no sé si es verdad, pero vos sos el compañero de aquel en la obra de teatro. Sí, estamos muy bien en el teatro. ¿Le está bien? Sí, ahí no nos peleamos. Ahí nos peleamos. Ahí demostramos que en el fútbol hay amistad. Hay amistad. Exactamente. Antes se pasaba la pala. Sí, sí. Los camarines, los camarines, ¿sabes qué? Con caniceras. Claro. ¿Qué vamos a invitar a que nos hacemos? Andas pasando nomás. Tomás, siento que no hay otra cosa para tomar ahora. La hora. Ahí está. Vamos a ver quién más viene. A ver, quién vendrá. Bajá de vuelta vos que soy el caballero. Vos yo sé que sufres del reuma, pero vos sos el caballero. A ver, ¿vienes? ¿Cómo es el pelo? Mirá esos pelos largos. Bárbaro. Pelos Charlie. ¿Cómo? ¿Cuántas, mi amor? ¿Sabés cuántas querrás tener este... Cosita de... La mayor desalle para cosita mío, cosita que yo... Cosita, toma. Cosita de... Te preto los lentes, hijo. Te preto los lentes, sí. Decime que estás como... Está fiel. Estás como un puchetar los trapos y huesos. No, no, estás fiel a deberes. Pero bueno. Todo bien, todo bien por ahora. Vos de izquierda. Diluí, entré así. Sí, sentíte olor a sal. Sí, sentíte olor a sal. Se ve que las bandas no están funcionando. Sí, la última vez que probaste el carne fue cuando te mordiste la lengua, ¿verdad? Exactamente. No, aparte me dijeron que faltaba mayonesa, entonces... ¡Ah, con razón! Ah, díte por eso. Díte por eso. ¿Y dónde tenés la mayonesa? Mejor que preguntar. No, no preguntes dónde está el pote. No quiero entrar en detalles. No preguntes dónde está el pote. No me dijeron en el caso. Claro. Espero que te diviertas. ¿Cómo no? Te van a atender ahí adentro. Sí. ¿Cómo terminé yo? Imaginaste. Así que tenés un montón de cosas para contarles. Hay una cantidad de cosas para la verdad. Te invitamos a que pase. Anda a pasar su madre. ¿Qué pasa? Por favor. Ya sale. Escúchame un beso acá. Me di un beso y me tocó así. Así queda. No me baño más. No me baño más. Así queda. Bueno, vamos a seguir a ver quién viene. Vamos a seguir viendo a ver quién viene. ¿Quién? ¡Ay, no me digas qué es él! Es él. ¡Ay, no te puedo creer! Anda subiendo la bandera. ¿Cómo le va, cachito? ¿Cómo ha? ¡Tanto tiempo, mi amor! Todo bien. Acá te van a preguntar de todo un poco. La va a pasar bien. Te va a dar tu tiempo. Vas a comer. Vas a comer. Vas a comer. Aunque no creas, vas a comer. Realmente es un placer estar con ustedes. Ah, un placer comer, pensé que iba a decir. Eso también. Esperaba que dijera eso. Pero bueno, bienvenido. Anda pasando. Te van a recibir. Te van a recibir. Ya con mucha amor y a mí. Voy a ver. Va a ser tranquilo, mi amor. Muchísimas gracias. Cuánta gente aquí. Todos conocen. Todos conocidos. No te sacaste la firma. Mira quién viene atrás. Claro, yo pensé que venía solo. No, no, pero se va al fusión. Buenas noches, estaba estacionando. Ah, estaba estacionando el caballo. ¿Cómo andas? Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, mi amor? Un gusto. El mayor de los placeres. El menor de los González. Sabés, ahí está. Muy bien. Vigimos a acompañar al amigo Cacho de la Bandera. Sí. Hace mucho que tocas el Cacho vos. No, al Cacho. No, al Cacho no. Con el Cacho. Con el Cacho. Con el Cacho. Con el Cacho, eso. Con Oscar Cacho de la Bandera. Ahí está. Un referente de folclor uruguayo. ¿Así? ¿Dónde arbitra? Con más de 50 mil. No, referente, no referí. Ah, perdón, estoy media suerte. Sí. Te vamos a invitar a que pases también. Ahí va, muy amable. Aquel chapazote está esperando para que la toques allá del... Ahí va. Ahí va. Bueno, ahí va. Bueno, con permiso. Adelante. Adelante, querido. Ahora sí estamos todos. Ahora sí estamos todos. La mesa está servida. Está la gente. Está de la parrilla. Está el mozo. Está el conductor. Está el asadito. Está el conductor. Está el conductor. ¿Vino el conductor? Escúchame, vamos a llamarlo a ver si viene. Vamos a invitarlo. Vos, Nery. Nery. Está todos pronto. Sabés, podés arrancar la mesa cuando quieras. Cuando quieras. Te dejamos con los invitados, mi amor. Nosotros nos vamos ya porque tenemos que ir al genial. Sí, a cambiarnos los pañacitos y después volvemos, sabés. Chao, mi amor. Hasta luego. Bueno, muy bien, amigos, televidentes de todo el país, también, el Luis y con ustedes y con todos los invitados que nos sobran en esta noche. Salud para todos. Salud para todos. Salud. Salud. ¿Para aquello? Un rico de pico. Sí, saludos a todos. ¿Pero sabes? Bueno. Bueno, 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 vamos a conocer un poco la realidad de los invitados, Mario, en esta parrilla, la cultural. ¿Qué le parece? Sí, sin duda. Grandes amigos, vamos a empezar por la música, ¿eh? Pero vamos a empezar por la música bochinchera, digamos así. Chao, ¿y en qué estamos actualmente? Bien, trabajando mucho, preparando una gira ahora muy importante por México, porque saqué un tema, o sea, en realidad es un cambio estructural en la música, ¿viste? Que nosotros en Uruguay lo manejamos bien con la plena, más que nada. Y entonces, como ahora ha habido una inclusión en un género nuevo que se puso a la moda, se llama cumbiacheta, y pegó muy bien, pegó muy bien en el exterior. Es un cambio generacional que hubo también. Bueno, busqué la manera de decir, bueno, no compío lo mismo que están haciendo, pero por qué no sacar de repente la combo y el timbal, que son instrumentos que nosotros les decimos que son atracción sangre, y buscar un poco más por el lado electrónico. Entonces cambié un poco el formato de lo que hacía, y cambié la planificación de cómo lo alargaba el mercado. Siempre largo el material primero en el Uruguay, y después lo mando por el exterior. En este caso hice el revés, lo largué primero en el exterior, buscando ni siquiera decir que era Charly Sosa, ni que era el cantante de la mayonesa, ni el ex chocolate, ni... Largar el tema, a ver qué pasaba. Y busqué una identidad con un país, que fue con México, porque la canción que se llamó Tequila, la bebida autóctona de México, y lo mandé para allá a ver qué pasaba. Y este Kike se encantó, le gustó, no solamente el formato musical, sino que, bueno, la tesitura del tema. A raíz de eso me dices, bueno, mandá la biografía, mandá la foto, mandá cuando se encontraron, porque era el cantante de la mayonesa, y todo eso fue como un plus, por el Cera de una manera. Y bueno, eso llegó primero a que me firmaran 5 shows, y cuando mandé el resto de material me firmaron 40. y hace una semana me mandaron una aplicación del contrato sin fecha de cuenta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Así que salimos y no sabemos cuándo vuelve. No, ahora hago primero una gira por Australia, 7 de julio, 8 de agosto, y el 11 de agosto ya me voy con toda la banda para México, y no tenemos fecha de regreso, así que vamos a ver qué. Bienvenido sea, y tendremos que tomar tequila. Por supuesto. Y México tanto a la Italia, aparte. Es un mercado muy importante. Bueno, ¿me podés dejar el repertorio? Que yo me arreglo con tus temas hasta que vos vuelvas. Acá, claro. Acá, acá, acá. Otra noche que debo pasar sin tener ni a tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento las ganas de amar, de este loco quererte. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amaneceré. Otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por qué el corazón, extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a sola. Y las palmas arriba, ¡Cumbia! Las palmas en la Argentina, en la Argentina son 40 millones de habitantes, y los teatros son algunos que tienen la suerte de andar bien. O sea, más quilombo, ¿viste? Y parece que llena, pues si no, es media sala. Acá, nosotros estuvimos en el notariado, y el teatro ya se conoce como media sala. Entonces uno se amarga y dice, no se puede llenar, media sala, media sala. ¿Pero en el interior? No, el interior, si el interior no, la verdad, la gente en el interior lo quiere ver, porque dice, ¿qué hace estos locos? Entonces, van y se llena, el teatro en el interior, si no lo veo. ¿Cómo se encontraron? Ahí estamos yendo el 8 a Juan Lacazze, y el 14 a Pando. O sea, que siguen las giras por el interior. Sí, 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 sí. No posiblemente pasemos a Florida, también. Pero, digo, y también estuvimos en el ángulo. Bueno, arrancamos, arrancamos en el ángulo, y después firmamos la tarea. ¿Le fue difícil ensamblar junto con Enrique una obra de teatro? No, pues más o menos, yo pusimos un poco la idea y es que la escribió Agustín Irutia, fue que agramó todo, y la verdad que salió sensacional. Y el profesor que tenemos, que es Emilio Gallardo, hijo de Juancito Gallardo, no entendía nada. Primero, me hicieron poner un lápiz en la boca para que hablaras más fuerte. No, aparte le decían, le decían a Julio Aprender el Parlamento. Y él se fue al Palacio de la Cieratina. Tomarle un libro así, con todo esto me da verdad. No, porque esto es una cosa, en principio, cuando nos vimos, decían, Julio, esto lo vamos a entender, y después vos empezás a desayar, y después para la segunda obra, Desvergonzado, que ya era más profesional, ya era con actores, que te miran así, medio de costado, como diciendo, oh, qué van a hacer estos locos, ya nos reuníamos con la cancha de los hijos de Dios, que nos, es como que están las facultades, ¿viste? Y nos fue bien. ¿Qué van a hacer? ¿De hacer lo que te gusta? ¿De lo que te apasiona? ¿Hablar del fútbol? No, ¿de qué va a hacer? ¿De el chupe? ¿De la granita? ¿De la grapa? ¿De qué va a hacer? Mirá qué lindo. ¿Vos querés tomar salmita sin gas? ¿Qué hacés el deporte? ¿Y cada día tan más viejo, todo el pelado? ¿Y cuál es tu problema? ¿Y el padre? ¿Y qué hacés el deporte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pazante! ¡Pazante! ¡Capitán de los Capitán! ¡Con ustedes! Si es una cosa, con héroes, seríamos campeones del mundo. ¡Sí! ¡Campeones del mundo! Se necesitan jugar con ustedes. ¿Entendrá salte? Gracias por la invitación, Jorge. Bueno. ¿Puedo decir una cosa? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La verdad, yo de los jugadores, que yo siempre quise tener en mi cerebro, ¿está verdad? Así que te van a invitar aquí, al programa, en el estante, por este tomo, ¡Uno! Que desvergonzado, la verdad te digo, terminamos de luz, porque hacemos el stripper. Exacto. Y vos sabés que la primera fila adelante, porque llegamos a, tras antes el aplaudido. Bueno, es algo, es algo muy lindo, como si, para la gente del teatro, como si, que nos han apoyado, la gente misma, tanto del acno, como del notariado, que nos han tratado muy bien, digo, lo hicieron sentir, los compañeros, lo hicieron sentir como, como si nosotros fuéramos grandes atores, son muy, muy caraduras, los dos, pero lo llevaron, y a veces, como todos, a la gente le gusta, a la gente del teatro, que se equivoque. Y nosotros, con Enrique, lo hemos equivocado varias veces. Yo no, yo no, él no hace equivocar a mí. Y yo, los atoreros, lo han sacado de los pelos, ¿no? Bueno, es, digo así, un abrazo para ellos, un saludo grande, pero la verdad que lo han hecho sentir muy bien. Lo bueno de esto, que desde el primer día, lo hablamos con él, que no íbamos a divertir. Nosotros conseguimos, que los hijos de Dios, en el teatro, con él, más en el interior, que llenábamos, decíamos que logramos, lo que nosotros, cuando éramos chicos, íbamos a ver a Nacional Peñarol, que en las tribunas, se sentaban la gente juntas. Entonces, cuando terminamos, decimos, ¿qué? Digo, Digo, Digo acá, mirá, está la gente Nacional y Peñarol, sentada juntas, ¿por qué no se puede hacer en el estadio? Y disfrutando, y aparte, mirá que nos provocamos mucho en el... Vos vos la viste. No, además una obra que tuve oportunidad de ir a verla, y es para toda la familia, o sea, se divierte en los mayores, en los chicos, y está muy bueno. Ojalá que sea un ejemplo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para que vuelva la familia al fútbol. Nosotros decimos, ¿rivales? ¿Somos rivales? Sí, porque él es peor social y nacional, pero no es enemigo. Y si nos tenemos que pelear, preferimos pelear nosotros ante la cancha, y no la gente afuera. Que la gente lo entienda después. No lo entiendo eso. Que después de nosotros, cuando termina el partido, nos vamos a comer un asado, porque fuimos campeones de América con la selección. Por supuesto. Después de la pelea, comieron un asado de 87, ¿no? Que pasa que él como capitán de Peñarol, y yo como capitán de Nacional, porque los planteles sí quedaron medio... Sí. Mientras estábamos ahí, con el juez, el perito que te hacía ver la pelea, y todas esas cosas, estaba medio reazno. Cuando nosotros con los duro empezamos a hablar con el juez, porque el pueblo de Uñez, quedó regalado también. ¿Vas a ser un poquito referente, tanto tú en Peñarol, como en el Nacional San Diego? Sin duda, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros tratamos de... No lo decidimos nosotros, la gente te hace sentir eso. Y fue lo que nos llevó a hacer esto de teatro. Porque era para dar un mensaje también, si algo queríamos hacer, era acertar a la gente junta. Odulio, en esto de Dios que nos pone a prueba, me hace ir a la escuela, y Odulio es un profesor de hincha de Peñarol, que el consejo que da, que es jugador de fútbol, estudie. Porque nos pasó a nosotros. Nosotros empezamos a jugar al fútbol a los siete años, tuvimos que dejar de estudiar, porque el fútbol te pone en las prácticas los mismos días que te quedas al liceo, o a la escuela. No era compatible. Era como que te lo hicieran por gusto. Y cuando dejamos de jugar, si queríamos ir en el fútbol, te piden el sexto año de liceo, para hacer el curso de técnico. Y vos decís, si hice hasta los treinta y cinco años jugar al fútbol, me estás diciendo algo que hice, toda mi vida, me decís que, algo que cuando yo dejé el liceo, estaba jugando en el Mundial de Australia, que al tiempo pasaba en Australia, en el ochenta y uno. Estuvimos juntos. Cuando llega esa historia tan grande que la marca a la humanidad, ahí aparece Cacho con la interpretación de un uruguayo que enaltece la cultura nuestra, pero que además reivindica un problema gravísimo que ha tenido la humanidad y que Mandela ha sido el timón de todos esos cambios. Quizás el hombre del siglo. Realmente lo que hizo Mandela, aparte de estar 28 años en una celda, en Sudáfrica, cuando sale, sale limpio, con la cabeza limpia y sabiendo bien lo que tenía que hacer con el pueblo sudafricano. Y lo primero que hace es, justamente, pacificar las tribus, que era muy difícil, muy difícil, tremendamente difícil. Y él lo logró y esos son logros que son trascendentes a nivel de la historia. Muy difícil. Inclusive creo que hasta lo hicieron eliminar, hay unas tribus. Sí, sin duda, sí. Todas las personas que quieren pacificar generalmente han sido agredidas o en el caso de Gandhi, que pues todos lo sabemos. El caso de Mandela fue un caso muy especial. El 19 de julio vamos a hacer, como todos los años, el cumpleaños de Mandela en el Parque Legislativo. Así que estaremos allí invitándolo a ustedes. Gracias. Un negro es más que negro, un negro es más que un lugar, un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre, un hombre que se llama Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo, Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar no existe prensa. Aunque sufrir la prisión del sol Mandela, porque reclama la libertad de su tierra, no pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. y aunque logran retrasar, y aunque logran retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfarán los Mandela. No podrán mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, la firma de la historia, no podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás, la firma de la historia, no podrán. No lo han de evitar, no podrán, no pueden Y habrá un pueblo digno en su propia cuna Aunque los designios del poder lo intenten Aunque los designios del poder lo intenten Aunque sufra en la prisión el sol Mandela Por pedir la libertad para su tierra Habrá un pueblo digno en su propia cuna Aunque los designios del mundo lo quieran No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor No podrán callarte así, no más Afirma la historia, no podrán No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán callarte así, no más Afirma la historia, no podrán No podrán mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor No podrán callarte, si no más, para firma la historia, no podrán Y además no es el único tema que te marca para los uruguayos Sí, hay muchas canciones que han quedado ahora en el oído de la gente Que eso es lo más importante, yo le digo siempre a la gente más joven Que es cantar cosas que puedan perdurar en el tiempo Porque las nuevas generaciones me van tomando Y a ver, Soria me decía que una vez Tus canciones, de repente, vos no vas a estar acá Pero quizás otras personas dentro de los 50 años quizás estén cantando tus canciones Porque tú has alcanzado el nivel poético, la parte musical Los arreglos que son modernos en algún sentido De folclore, pero un folclore más moderno Y sobre todo por lo que se dice en la canción Donde se rescatan valores importantes del ser humano Claro Facundo Cabral nos decía hace mucho tiempo Los temas para los autores son como hijos Son como nuestros hijos de las canciones Y vos tenés varios hijos, bueno, porque razón de ser y muchas más Sí, hay muchas canciones, la canción de San Gregorio de Palenco Muy buena, muy buena Y ahora me hiciste en Madiva Sí, compuse Madiva porque Mandela en realidad Yo lo interpreté, pero es de José Pedro Galán Poeta, lamentablemente desaparecido hace un poco de tiempo Y de Raúl Frugoni, nombre de Carnaval Y ellos me lo alcanzaron a mí porque José Pedro Galán Siempre me componían las canciones Y yo, compusieron las canciones y me las alcanzaron Y yo las grabé Bueno, seguramente ha recorrido el mundo a la canción Le llegó a Mandela a la cárcel Yo recibí cosas muy lindas de él Cartas y bueno, así como el avión de Río Huerta Menchú También a un perivinario de La Paz Que también desde México me escribió una carta preciosa Que la tengo guardada Y pude cantarle a ella acá en Uruguay Porque ella viene y baja de trabajar del avión Y va en Carrasco y yo le puedo cantar ahí Y esto es una mesa de uruguayos Uruguayos Se dice que no hay arte, que no hay cultura Que muchas veces en otros países se nos cuestiona Aparte volvemos a entrelazar, ¿no? Arrancamos con Charlie y con México No, pero me voy a decir una rosa Y terminamos hablando Te voy a corregir En otra parte te valoran más cada vez acá Sí, sí, totalmente En Citarroza mismo En México es Gardel Acá también es Gardel Pero allá es mucho más todavía Como digo, es más Sin duda que los uruguayos somos los que más nos estamos defendiendo Y tenemos un país que tenemos a dos mil cuadras Muchas veces nos minimizamos Nosotros siempre estamos hablando del paisito Siempre tiramos a chiquitos Yo no sé si es por el hecho de estar al lado de dos potencias Como Argentina y Brasil Pero siempre nos minimizamos Siempre Y sin embargo a mí me pasa Yo con la música llevo a 27 países recorridos Y siempre digo lo mismo Vos llegás a Chile, por ejemplo El director de cámaras uruguayo El segundo arquitecto ahora de las Torres Gemelas El que salió segundo dentro de toda la elección Era un arquitecto uruguayo O sea Yo voy a España, por ejemplo Y cualquier productor te dice En una fiesta no puede faltar La macarena Que es bello La lambada Y la mayonesa Y vos decís Vos el periodista Ustedes de autor uruguayo O sea Entonces digo Creo que muchas veces No nos valoramos O nos minimizamos A tal extremo Que Ah Son mejores aquellos Que nosotros Siempre Y sin embargo Creo que hay un talento No solamente en el fútbol En la música En el arte En todo donde vaya Lo que pasa Que acá antes Me parece que Te destacaste Es el humilde Sí, claro Entonces Porque ese es malentendido Querer decir Vos Me vas bien allá Y me vas agrandado Entonces te dije No, no Te han tenido la humildad Y te quieren Si vos pensás Vos Vengo y allá llené Yo qué sé Fueron 100.000 personas Mamá que agrandado Que están Y si fueron Cosas que hacen los argentinos Por lo menos los argentinos Al contrario Los van de ahí Dicen que fueron mil Claro Además es un país Marioso Porque cada 3 o 4 jugadas Tenemos un campeón de América Ah De todos lados Un símbolo de la música Un referente De alguna No, pero yo siempre digo En Estados Unidos Con él El mozo O cualquiera que labure En un restaurante Te lava el plato Te atiende Te hace todo Porque el uruguayo Acá es así Y allá en Estados Unidos Está el que lava plata Lava plato No le pidas Nada No le pidas El que te atiende Te lleva hasta la mesa Y no te hace el pedido Entonces los locos Dicen Vos Y estos uruguayos Vienen y hacen todo Te voy a contar una Una anécdota Que me pasó En el mercado del puerto Estaba ahí El mozo Estaban Estaban filmando Para la sede de Londres Y le dicen Mira que tienen Un campeón de América Uno que jugó un peñalón Todos fueron Miraron un libro ahí Una nota Sí Cuando termina la nota Y uno cambia Hablaba en castellano Le dice Es el único Lo único Que no nos cobró Porque en Brasil Habían cobrado En Argentina Habían cobrado Todos promocionaron Todo lo que iba a hacer Para el mundial Y en todos lados Habían cobrado Una nota así Un uruguayo Y en todos lados Habían cobrado Digo Pero por lo menos Dejaban una paga Bueno Haciendo referencia A eso Este Este director de cámara Que te digo Que conocí en Chile Yo le digo Oh loco Que bueno Lo que lograste No sé Un segundo Me dice ¿Cómo no lo voy a lograr Si en Uruguay Con tres cositas Tenemos que hacer O un programa de televisión Maravilloso Con lo poquito Que tenemos Acá Con todo lo que tengo Es Gardel Soy Gardel Y aparte ahora Los cocineros Sin morrón Bueno Hacemos una pausa Ya enseguida Venimos con Todo lo que tenemos Para degustar Porque ya el honorcito Nos está llegando Querido Neri Un gran esfuerzo De producción Vamos a hacer la entrega A los invitados Hoy algunos regalitos A ver Adelante Vamos a pasar En el diseño De Peña Adelante Vamos a tener Un gran recuerdo Esto es un gran recuerdo Quiero que Hay sorpresas Que vos lo tengas En tu mano Lo guardaste en recuerdo Era cuando te entraba Una camiseta O sea que hoy Está medio complicado Pero Con todo respeto No digo Pero mire que está entrenando ¿Eh? Usted no se acuerda Que en un momento Volvió para marcar A mi cochea Me gustan los regalos Y esto va para Para mi sobrino Así que No se va Si te queriste Chistoso No, no hay ningún problema Después se va a poner Seguro que la sacaste A mi hijo tuyo Para mi sobrino No, no Así que Así que Hacete ochintoso Con ellos No, no hay ningún problema Ahora que tengo uno más Ahora que tengo uno más Ahora que tengo uno más Tengo uno más Acá No se ve ¿No? Hay más regalos Yo tengo uno Para el señor Otro y otras antes Otro y otras antes ¿Qué hacía él en la cancha? Cuidado con Otro ¿Qué hacía él en la cancha? Cortaba todo lo que venía Hoy no juega más al fútbol Se dedica al teatro Pero tengo otro oficio Para vos Tomá Tomá Dedicate a la costurería Que también vas a poder ir cortando Tranquilamente Todo lo iría A peluquero no A peluquero Correte el Su chute De última Anda probando con el amigo Allá Con el pelado ahí A los besos Quería besos Un atreverio No sean héroes Se nos está haciendo el programa Vamos a dar una pausa Para degustar todo lo bueno Que tenemos En esta parrilla Que es Productos de quién De Abasto Santa Clara Abasto Santa Clara Van a ver qué mercadería Que vamos a disfrutar Ahora un ratito Nada más Después de la pausa Por qué Escucha el corazón Del Balancín Metalúrgico soy Con su latino Mi profesión es Domeñar metales Cuál es mis manos Más que mi apellido Cuál es mis manos Más que mi apellido Las industrias Conocen mis servicios En mí cobran Vigor los minerales Si se habla De avance Y de progreso Desata en mí La ciencia Sus caudales Desata en mí La ciencia Sus caudales